El Galán La niña maniquís vendiéndole la belleza rompiéndole la cabeza al joven obrero para que el cívico líder del servicio sanitario coja el dólar donado por el rico acomodado. Viva la democracia del legislador pipón que roba en Asia, en África y Argentina asesinos que no vacilen, esconder la ladrona cara tras sonrisa descarada. La defensora de la libertad para robar, matar, ultrajar a pueblos trabajadores para hacer ascensores no tener que andar. Ah, me voy a caminar por calle bien poblada a ver al pueblo viniendo a alimentar mi odio así maní, maní del manicero. Aquí está el compañero compartiendo una visión, venga la revolución. La sombra de Occidente, esqueleto petrificado por crímenes cometidos contra negros y vecinos de pueblos de sur y norte por todo el planeta. Y oigo nombrar al capitalismo como si fuera un altar. Ah, me voy a arrodillar ante la muerte de Guevara, fusil, fusil, su nombre, hombre pa' su apellido. Va ganada por la lucha contra el vil enemigo, quien hará de la compañía viaja para bombardear a campesinos iluminados por la esperanza de construir un mundo de nuevos hombres libres de la explotación. General, mansión alerta, burgueses a cuchichar, automóvil, qué lindo sueño, ¿quién será el lindo dueño de la bomba nuclear? Ah, me voy a caminar por calle bien poblada a ver al pueblo viniendo a alimentar mi odio así maní, maní del manicero. Aquí está el compañero compartiendo una visión, venga la revolución. Revolución. Revolución.